¿Qué pasa con Génesis Evangelista? Una jugadora ofensiva, que defiendan más, porque no la veo como con esa hambre de querer ganar, sino que se rinden de una vez. Pero yo sé que si ya se ponen, pueden hacer algo. Por momentos el equipo de Mauricio se vio que podía volver, pero como tú señalas, bajaron la guardia nuevamente y ampliaron la ventaja nuevamente el conjunto de las Indias. ¿Falta esa chispa que tú dices? ¿Falta una Génesis Evangelista en cancha? ¿Flor Jones, que no está con el equipo este año y está ahora jugando con las murallas? Cuéntanos. No, está haciendo falta, no está haciendo falta porque realmente ella cogía todas las pelotas, ella rebotaba todas las pelotas que se tiraban. Pero no, yo creo que con Dios mediante el año que viene vamos a tener un buen equipo. Por lo menos ven ahora que el equipo no está adecuado, en condición para este torneo, pero con Dios mediante para el año que viene si entran, sí. Yo creo que puede ser bueno. Cuéntanos sobre tu condición de salud, qué te han dicho los médicos luego de esa aparatosa lesión que tuviste hace dos partidos. Me dicen que tengo líquido en las rodillas, pero que descanse, que me ponga mucho hielo y ya me estoy dando terapia, me estoy atendiendo, estoy esperando la resonancia magnética a ver qué dicen que tengo más profundo. Eso indica que Génesis no estaría de vuelta en el torneo. No, ya no voy a jugar más, el año que viene o hasta la selección, sí me recupero. Pero si Dios quiere, de aquí a dos meses yo más o menos, si me siento bien en condiciones, yo entro. Gracias a Sagenes Evangelista, quien estuvo conversando con nosotros en Pío Deportes. Gracias.